Con la madera en las manos El apacho y al campo el algodonal Pura sangre de quebrachos Y el jazmín magno al pasar Respiro el aire del monte Del fuego lo hay que girar Hoy te haces curva, formosa Inmortal en mi canción Con piel bronceada a tus hijos Valiente trabajador No alquiles otras tonadas Y vuelve a loír tu corazón Hoy tengo el alma inquieta Pero no puedo parar Si hay rancho padre y madre Y hermanos por quien luchar Tenga seguro ni el viento Por algún sueño atajar Si alguna vez la injusticia Del mundo o algún malón Quieren ponerle sus riendas Y creerse que es superior Recuerde que es hombre libre Y nunca calle su voz Al norte el alma más hermosa Refugio de este cantor Somos tus hijos luchando Cuando hay helado calor No hay oro No hay un diamante Que brille más que tu veredón Pasaba por el escenario Pasaba por el escenario el participante 44 Señores del jurado rubro tema inédito Por sede Clorinda Wilson Martínez Cantaba la samba de su autoría Llamada Soy Formosa Y queremos hacer un agradecimiento Y un reconocimiento por su trabajo Cada una de las noches Al equipo que hace posible